bueno arranca el fútbol señores señoras y señores rocklips con el steven battlefield marrol con el héroe tantea y éste obviamente va a minar barran caminar que botón la vez pasada le ganó dos games con steve y uno con casu ya no y marro el que no fue a casu ya después lo terminó este cuando van a san y ahora la revancha de estar viviendo ya en un futuro refuerzo si gana que te gane porque no te deje jugar en final destine yo no sé si es el de marrol el carrito battlefield que entiendo que le sirve quizás a giro porque tiene las plataformas para esconderse del carrito no pues hay cap que lo pasará van el castigo aparte no se tira viste porque se pone el cubito y devuelve la invencibilidad en el borde el buen upper no tiene no tiene hacha no tiene hacha mango mango no sentir un backer y no el perro no mata un salca y eso mata y una ventaja para el or 58 gritos de valor de fondo el hachazo ahí el fer de steve carrito spotter que no carrito lento presionando la plataforma marrol lo agarró agarrar el asmas no fer será ahí te empieza a miñar si grado bien cubriéndose de mango ah bien esquivado mira eso está bueno porque rompe todo el bloque y si está arriba del bloque le cae el rayo y lo mira si bancó el coso bounce es clave en este macho totalmente clave si hay más de un bloque también rompe los bloques que tiene arriba una gran pregunta si te viste arriba el carrito rebota no va para otro lado no creo que sí sí yo creo que sólo si lo libera eso es como para mí tendría que funcionar como el doy de vivir está que no le pega pero lo manda para otro lado puede ser no ayer no 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 me entró a la casa se entró a la casa el hijo afuera de mi casa cabón tiene bajo el escudo ahora mango pero que no la pila 90 por ciento y un oro si bien con el fray ganándole el carrito busca el banco nunca funcionan siempre para meter presión lo que pasa es que la explosión dura bastante entonces puede sacar una regueta bueno es kamikaze no oomf busca el backer marrol sabí cargadito que no tenemos un acelerate ay que le corrió la cara es un auto le va a pensar por arriba si bien por mango ahí le está campeando le está campeando y creo que le está dando un poco de fruto ahora le da la posibilidad de bufearse quien se bufea más si lo que pasó es que le rebotó lo rebotó el carrito correo por arriba del carrito con la animación por arriba del carrito creo que mango se pensó de que estaba arriba del carrito y me ceó a punic uno por el lado de lo medio si porque a un carrito recordado no se subió arriba del carrito, giro no, no se subió arriba del carrito, giro Marroll corrió arriba del carrito bueno, a ver, como sabemos tips, saca stocks rápido y fácil, Marroll tiene que acumular bastante más porcentaje de gente para esta stock bueno, este se subió en Turanga que le pegó a media, le pegó a 6% se subió en Turanga, que no no 10 mana no 10 mana, carrito sigue sin 10 mana ay, eso el valker es de diamante si, se va con diamante, de mitad de cancha no mata pero, en el borde si, en el borde si y ahí también linea mango está lleno de recursos, buen backer Marroll ahora si tiene una linda ventaja, bang le pega el bang, que dura kabum, que no, lo tira tenemos espada, aptil que no esto no va a matar Hachenman, aceleret, a ver que hace yo no se salir de eso, no se salir de la trampita mirá, pero lo hizo hoy tenía la trampita ahí, con ahí yo dije que está abajo, le tiro la bill, lo rompo volé a la mierda zoom en el lugar zoom en el lugar, si, el mix up ay, se aptil, caché de tancaba el valker tiene diamante las stock ciento, veintiséis no me parece una mala opción la de Marroll vos miñas, yo me veo feo si, si, es como carrito, veintiuno tiene ya el lord rompe todos los cosos esto va a ser for, foro, rebota con el coso ay, jugó el paredón ahí este celular con Corrin toda limada debe ser de Garox de Garox, no le mando un saludo a Garox ayer jugué es de Gerix ayer jugué un Mario Kart con el Garox le rompí el culo ese es de Gerix si, Marroll buscaba el down se está pensando a desesperar me parece lo tequeó se está pensando a desesperar 6-7 te mata a formar el próximo mata el próximo mata no, lo hizo lo hizo lo hizo lo trajo Mango de atrás lo trajo muy bien ahora que rápido mató ese Corrin fue vos si, si, si está en 82 mata enseguida el mango está todo maneja si, si ahora veremos si Marroll hace lo que hizo la pasada pique a final no va a ir a Battlefield ok si elige a Final el tipo le saca el castle lo saca el castle lo cual en realidad jugando dos games uno fue la hit y el otro lo ganó bien Mango así que está pero acá estuvo muy bien Marroll el tema es que se quedó se quedó en la última en la última stock bueno 1-0 para Mango a dos games le ganó su primer torneo o sea ganó la chacra su primer torneo solo de uruguayos Marroll como un señor que sigue tonteando porque es un señor yo tengo que admitir que el segundo game a Mango no le tontee le fui caí con un fuego en la cara de Bowser fue todo el daño que hice en el game básicamente a ver le tengo fe a Marroll si pierde este game ya se complica y mucho se complica mucho porque esto se va para largo si por eso se complica tengo un asado tengo aquí ay 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 ese combo 98% el combito el ladder de aptids y uppers bien por mango sacando el backer y ahora lo tiene dominado aptid backer este backer que no pega ese upper que si perdón up más mira la tranca lo uso mete el palancazo boludo si 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 los controles los muchachos salen caro si 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 no me parece que fue demasiado Marroll intento 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 up smash no juega el smash un arque no ay no le llegó a agarrar buena ventaja ahora de mango la bomba explota todo bien por mango fair jokupokus no no te puedo creer no te puedo creer lo agarro está vivo está vivo está vivo está vivo me vuelvo loco jokupokus le mejoró el day eye increíble si parece que si si porque vas más lento tenés más tiempo inspector jokupokus pero bueno ahora se come el clásico rolling a downer carga la bola marrol rompe de una con el fair el cosito de madera y mango con muy buena ventaja 81 horas sale la bola de fuego gigante como deja el fuego y arraba el piso es hermoso mango está jugando al minecraft allá arriba ahora baja minea un poco esos ahí no están funcionando no están funcionando y le pasa que es el pan y manteca de marrol sí pero no y no están funcionando a ver que no el forward throw no un poquito más de daño y algún shout tiene rest cabum cabum sí señor sí señor cabum y bueno ahora marrol recuperando la desventaja no te como hace eso está más bounce me parece marrol estamos toca stock sí toca toco parejito y marrol con la bola cargada tenemos pica de piedra de madera sí como tira tenemos que sacar dos campeones últimos dos campeonatos no mar ganando la chacra ay es en el plan quedando la chacra mango y ganando la cupa city marrol ahora ninguno de los dos nunca ganó un smash también el dato que te tiro mira mira el dato si si ganó 2000 un par pedro nos ha ponado y está todo lo destrozo marron no sé si no hizo un 0 to death no creo que no más o menos andaba ahí salió con la caja caja y todo el ner que no el ner creo que es ner a backer o a per es un punish muy roto la gente quería un crítico igual no iba a matar me parece no 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 mataba pero le pinche el culo igual up tilt backer bounce si señor estamos repitiendo todo si si estamos sincronizados cabuuu claro que si la gente aplaude marron está 1 a 1 arrancó muy mal el game después lo destruyó si si en el final marron jugó a harry potter en medio de giro tiró todos los hechizos como es ah no me sale Howard Legacy no el hechizo a bala quedaba a bala quedaba por favor era base que era base las personas genial le importan vamos a ver a los players un minuto los ponemos ponemos para ustedes ahí tienen los players mango y casi pedo no sabía que estaba ahí pensé que era arra en realidad había visto ahí pensé que era arra pero bueno volvemos al fútbol Kazus yamishima entonces estamos en en smash que supongo que será buena stage ahora marron que ganó bien el game pasado y lo dominó bastante el game anterior no parece que tiene sentido nada más que tiene un set de de ventaja de ventaja lo puede probar me parece hasta lógico de parte de mango incluso lo puede ganar con Kazus si claro que si no no obviamente no es un throw mira ahí está y ahí está no es un smash sabemos que Azusa te gana una o dos interlecciones y te mataste bonito si buscaba lasmas ahí Marroll necesita un poco de RNG no para dar vuelta hasta el final también Kazus ya no sé si eso funciona o si alguna vez funcionó no te olvides que Azusa tiene un rebotador bastante importante no no va a ser que le rebote un kaboom un chisel una patada a la bomba a la grabón bueno eso es lo más peligroso obviamente y ahí está ahí está no se lo lleva a llevar no mata pero el 92% está pronto para morir por ti muere un api el próximo muere y eso es el sable está lento está complicada pudiendo poner al oso y al otro ponen a Kazusa a Kuma como estaría Kuma en Smash pero bueno ahora ventaja muy buena de Mango no estaba preparado Marroll se preparó para Stevie no estaba preparado para Kazusa parece que no le pudo ganar la primera pero la segunda Mango le sacó el fuego al hero con Kazusa si si y se está demostrando ahora porque lo está si si 3 o sea está a un electric de tristockearlo así de simple si 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 ¿no? buscó al nerd Marroll necesita un poco más de hechizo me parece si completa el electric ahí está ahí está no le hay primero bien electric hizo otro electric después el electric y no le digo nada de eso electric electric no es true combo creo que no electric 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 y le ganás si busca el downer Marroll un poco desesperado el nerd aquí a bien Marroll a pi y bueno acaba de tristockearlo con Kazusa 2-1 Mango está a un game de ser campeón a un game y no es menor está a un game de ser el nuevo número uno del país ¿serio? esto es el número uno dice la leyenda si si o sea están por un tema de puntos y quimirse un ovino y rebalancing seguramente ¿mirá? seguramente así que mango un game de ser el número uno no tenemos cambio número uno desde Rob ¿eh? 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 Rob ok ahora no prefieres jugar a la kill violín camarota abajo armar abajo armar Rob quizás no quiere que se adapte a Kazusa ¿puede ser? no sé ¿puede ser? a ver lo vimos en el review FCL es muy bueno no sé si está al nivel de su otro personaje ¿no? pero es bueno ¿estará mejor que el hero de Marroll? esa es la pregunta ¿no? que vamos a responder ahora pero no hay cambio número uno hace tres años y medio casi cuatro años wow que fue cuando Mitsuri anó Marroll ¿no? claro que tiempos que tiempos ¿no? te mandamos saludos al gordo saludos a Mitsuri el gordo con diarrea crónica ay lo picó contra el trompito bueno palabra picante ese Rob mirá ese BAKER agarrando el coso sí sí le leyó el salto le leyó el salto mirá hoy bien decía no no el 0-2-10 lo tiene bueno ay 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 no pero fue 0-2-30 lo cual no está mal porque es más portaje que lo que hizo Barro en todo el partido si no lo puede tocar a Cerro igual es menos que los abstintes el BAKER mango a dos stocks de ser el nuevo número uno del país a nada a nada a nada blood attack en la plataforma pero si como un nerd si lo gana con un blood attack popo feo que grece día que grece día el sunbear ahora que experiencia tendrá más roll contra rock debe tener obvio que tiene nadie juega roll pero el alz que no tiene es más roll no a ver posibilidad de adaptarse sí experiencia no sé si tiene son cosas distintas ¿no? buscó un solo roll ahí para agraviarlo esto va a ser forthrow bang nos peo desde que es que el bang nos rinde pearon todos a ver si puede cerrar en este el extra buscó un grab que no sé por qué no pego sí sí era era un el save vi que no el nerd mango no sé a qué va esos nerds no tengo un idea de roto boludo no sean lo que van pega hace daño conviene nuestro porcentaje creo que es casi incastigable ¿por qué no por qué no tirarlo cuando podés hacerlo ahora el neutral vi complicado marrol para cerrar estas todo que está patak de mango buscando un fair marrol ahí el amarre hay 150 130% y todavía marrol no saca el primer rolín busca el down till mango fair ahora sí necesitamos Aaron Jesus hokus poco era el momento era el momento para hokus poco ¿no? sí era el momento obviamente cualquier va que mata que lástima lo había hecho bien un crítico podía hacer bastante daño un crítico podía hacer como 40 busca el fair marrol y ahora sí señores capítulo 22 a una stock de 0 el número 1 del país así de simple y queremos que lo liquide con un bro de ataque ahí lo parrió el nerd backer backer bien marrol leyendo el salto pega pega lo mato igual lo mato y marrol está igual básicamente igual después de arrancar un partido con muchísimas ventajas backer backer después del fogartín tiene 5% de ventaja ahora cokupoco hay hay kamikaze se cagó se cagó se cagó se cagó se cagó era el mejor final de la historia me dió un hatchet man y le rompía el escudo estaba picante ese menú estaba lento para cokupoco pero bueno 58 para el lord el fair otro fair que no el nerd a ver como baja ese rock ahí está ay el backer que no upper fair de marrol si viene escapándose por la plataforma de arriba mango 85 oomf 95 hatchet man bounce bounce le sirve lo rebota side cap también le sirve sis a ver que pasa a ver que pasa lo puede ligar acá mango no mató por nada ya no tiene ni side cap están los dos un backer de morirse si si y mató marrol con el side vino vamos a game 5 game 5 creo que el día de mango fue malo me parece que se estaba escapando supongo estaba corriendo para atrás y lo va a robar ahora sacó un pick creo yo para que se desadapte de los otros y casi lo gana final me parece que es momento de casuza casuza fan quiere ganar quiere convertirse en número uno con casuza si sacó el casuza sacó el casuza no de traje dorado no de traje dorado el gui no tiene un gui pero está el último ahí con casuza lo tristockeó vamos a ver que pasa game 5 esto es grand final señores marrol dijo que voy a tontear basta lo tristockeó si para acá tontea y lo agarra y muere si lo agarra y muere acá no puede tontear si acá no puede tontear literal bounce rebota rebota el rayo demonio ner buen job ojo como la renotaba justo ahora no ay 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 buscaba el backer el día de marrol creo que fue bueno o fue malo tan malo que fue bueno si 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 fue fue el día de marrol fue funcionó funcionó ay casi casi se upper SF perdón sideb que no ya ahora 72 básicamente cualquier cosa lo mata sidecap eso no 94 para the lord 83 para mango tiene sidecap hilar ahí si no dijo a matar cabun l cy sobie si como son los casos ya para muchos una gente segundo problems más de juego para mí troello con muchas fortalezas asquerosas como eso muchos Meer ventajas sin mucho que eso de ventajas claras y bueno por ejemplo recovery tampoco es horrible pero ay se murió maldito es un grave es un grado es un eléctrico tampoco es de fin del mundo es una desventaja fuerte para manos y está en final destino vamos a ver si puede marrol forzar el reset no puedo creer a ver 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 no está no estuvo pero 46 y se está cubriendo bien mango igual no lo durmió durmió pero si está en el piso se despierta en el aire si en el aire de cabeza al piso y cuando el piso está el cap de marrol a ver si puede conseguir un buen daño de casis otro se vive buscaba el bachar pero buena patada de cachucha no está vivo está vivo está vivo igual fue por la segura estoy seguro estoy compartiendo que tenía que poner a pez más y la segura nada ninguna cosa rara si a ver más y vernos a ver más el exponencial 82 por ciento no hay ventaja y ahora y ahora y ahora y ahora es más que va a ser eléctrico eléctrico óptimo óptimo no que no a ver otra vez que asusta 22 a una stock de ser el número uno del país a ver pero ahora con bastante ventaja el bachar van sirve si el camp sirve tiene rey está el cabo un que no está ya está que tampoco a ver que sí sí marrón fuerza el reset ese suicidio infortuito de ese suicidio de incluso le hizo perder la parte de eso por así voy a reportar acá y tengo que reportar acá para que me cargue la mierda sí 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 como fue como fue arrancamos con este no arrancamos jugó y ganó y ganó marrón y ganó acá con kazuza suya después pasó el robo perdió con robo y el último lo pasó a kazuza y lo perdió el otro lo perdió lo perdió mango robo lo ganó marrón y el último caso ya no van a marrón y señores risa risa y aún estuvimos risa del marzo creo que sí tuvimos algunos no sé si alguien resistió a otro creo que hubo un risa de marrón a mitzú pero igual lo ganó mitzú sí ahora esto es otro tema claro no no digo a ver si ganaría marrón no está en la ley de ahí lo que hay otro partido carrera otro partido y debería estar los dos con él y ahora y 0-0 ambos hacen otro sentido a ganar poner ahí no gran final risa que necesito bocatea 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 a ver arrancamos ahí vi arrancamos de vuelta a los tíos y los tíos tenemos un bounce back throw oro 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 de oro estilo poder smash tenemos un hacha de oro para este poner una de arriba a mango para que se que tenga una de arriba creo que puedes poner tipo un tic y que pongan una de arriba el tema es que me hiciste 3-2 entendés pero bajalo ahí en el medio no pero me devuelve está bueno 2-0 me dice ahora a ver si me vuelve pensé a usar la técnica si como hago para usar de ti el resultado y busqué el otro serp no me lo muestra no lo encuentran ahí está bueno me lo contamos no lo estaba encontrando estaba andando lento a la página gracias señor estaba andando lento a la página final reset swap teams y ahí estamos ahí volvimos ahora sí con ventaja marrol ambos están en luisers activa bueno con el 68 por ciento grado en el escudo quizás con un poco no sé si de miedo de pánico mano ahora no 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 digo miedo pero bueno este caballo te empieza a pegar la presión y con peta también y haces opción más segura y van todos corriendo de hacer run up shield y man y marrón siempre ganó el grado cuando hacen los dos ranas y el que lo acabó no bueno ahora trascendolo un poquito sabía que casi peaje y vamos de carrito y si se subió de nuevo claro no es que queda bobo como quedas vos cuando te quedas en serio y por lo visto sí porque para mí salió salió un salto normal para mí tendría que tendría que él tendría que y él y él es son cosas muy distintas más gorda no si acabó 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 nada lo movió un poquito y todo 2 bloques de camino sí sí lo encerró sí lo encerró sí sí lo encerró a ver si tiene para romper ahí la gráfica y table no le importa es el magic bird no 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 es que ay le suque la cabeza fue el downer y tenemos un doble sporting sí tiene diamante side cap side cap contra diamante tiene regrab tiene regrab con invencibilidad está campeando mirá lo puede buscar lo puede buscar hasta su casa para roll y tiene una stock de ventaja 80% y tiene diamante ahora hay que saber mirá no le salió no le salió un poquito ser el full tool downer sí y le salió side beat ah bueno igual lo requía con un backer acá con un carrito con un zoom con cualquier cosa tiene diamante ahora de nuevo como siempre cuando estás en tanto porcentaje bueno cualquier cosa sirve 0-0 grand final reset marrol casuza fan el duelo por el número uno del país mango lo tuvo lo tuvo más que marrol te diría yo en el set anterior ¿no? sí sí a nada sí a nada a ver creo que justo lo que con Steve fue lo que más mejor jugó a marrol digamos va a tirar snus va a tirar snus va a tirar snus ¿no? no tiró snus ese snus estaba ahí para intimidar yo hubiese tirado snus jajaja bueno por algo yo estoy relatando y le estás jugando ¿no? claro jajaja jajaja ay a ver ahí el rollout de marrol ay lo paró en carrito le paró en carrito le quedó arriba el coso se le va el diamante craftea una pin una cosa de piedra igual tiene espada de diamante tiene espada de diamante yo pensé que crafteaba todo no cabum no pega se guarda el bloquecito ay tiene la espada y ojo que la espada esa de diamante mete unos fogas además de la concha de la madre sí, sí, hace mierda ya, ya tiene ya tiene buen grab de mango ay no llega, 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 llega llega, llega no llega no llegó malerdos de marrol sí está 1-0 arriba mango a dos games nuevamente es el número uno del país bueno, marrol está a tres de recuperar su trono a casi nada se arrima la gente a ver Azra la está pasando como el orto sí, Azra la está pasando mal baña, calo no sé qué van a bate fiel de nuevo yo creo que va a steve ¿no? sí, sí fue un game parejo parejo va a ir steve porque es lo que le está no, no va a ir steve no, no va a ir va a ir steve dale, dale se ríe mango no sé si se ríe o no pero capaz que le dudó ni idea va steve contra giro de nuevo marrón no creo que haya ganado set no, no creo va a ir giro todo le está funcionando o sea ganó la anterior o sea, ganó la anterior claro y le ganó le ganó una vez a steve o sea es un tema de que encuentre ahora, ¿cómo queda que venimos diciendo número uno número uno termina el torneo y sigue quedando micho ¿cómo está? pero ta son cosas que pasan puede pasar puede pasar pero no, no o sea si gana marrol estoy seguro que queda uno si gana mango estoy 99% seguro porque marrol está a 100 puntos mango está a 300 de minsu claro si, bueno a menos que por marrol ganar un set si gana mango que quede marrol uno y mango dos que se yo puede ser claro pero yo creo que el que gane pasa a minsu vamos a dejarlo así si, si, está eso está bien es una victoria tiene el escudo 8 mierda y el escudo 8 mierda y ahí lo buscó y ahí lo buscó no tení se la gola un costito 60-50 60-60 creo que no ahora se va a ir un carreto no, mirá va al otro lado con el app B el app B que no tiene lag cuando hacía con el piso bien por marrol volviendo pero ahora buena ventaja de mango en este game 2 el grave es bueno no, no por pasar no, por pasar por el arte quedó por el arte quedó si bueno y marrol como dijimos el set pasado lo puede dar vuelta marrol si 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 no lo veo marrol haciéndolo arriba después de ganar el set anterior no lo veo ¿no? vos decís que haciendo arriba arriba no pero hasta 1-0 abajo claro claro carrito la gente afuera está expectante viendo la final del mundo acá 58% tiene The Lord si si ese combo de poder de él. Ahí está, Ner a Fer y te spikee y te lo puede resetear, está bastante asqueroso eso. Sí, sí, hace pirán. Como si es un autosil, ¿no? Sí, sí, claro. Muy, muy, mucho. Ahí buscaba, y bueno, eso que no está haciendo, lo que vimos nosotros mucho contra Mitsu en la chacra, el full to down en el autosil. Claro. Que a Mitsu lo destruzó con eso en la chacra. Claro. Me lo metió bien, no sé. Bueno, vamos para Marroy. Vamos. Seasen. Atravesó los bloques. Pensé que iba a ser un hatching mana los bloques. ¿Cómo quedaba? Juega más, está vivo. Tiene poco mana. Miradlo. Pero tiene bounce. Ah, tiene bounce, pero la aprobación te la comes igual, ¿o no? Sí. Ah, no sé, ¿eh? No hay mana. No, tengo mana. Ahora tenemos un poco de mana. 85 Magic Bird. Seasel busca el grab, se escapa con el carrito, tira el downer, va al otro lado a minar. Que divertido este personaje. Ay, el carrito. Saltó, saltó a caballero del carrito. La que se la hago siempre yo. Esa me sale muy bien. Vamos, Kamikaze. Kaboom. Kamikaze. Acerate. Snus. Seasel. Seasel. Seasel se rompe de una tonja. Seasel se rompe todo. Saiby. Ay, Valker que no, era bueno. Saiby busca el Apting Mango para empezar su clásico combo de mierda y ahí lo consigue. Ahí está. Lo termina con Apsom, son 50%. Foguerder. Seasel, Tuak, Ban. No. Lo sé, desde que dije que pegaba, no pegaba más. Ahora no pegaba más. Se culó. Acelerate. No mana. No tame. Pero tame todos los hechizos, ¿no? Sí, tiene todos los hechizos. Ahora, con acelerate sos más liviano. Bueno, Valker. Bounce. Sí, señor. Sí, ese que necesitamos. Y estamos en last token en este game 2. Ventaja 1-0 para Mango y 57% en este game. Ojo que Mango tiene todo diamante. Todo diamante. Está full diamante. Está full diamante. Ay, ay, ay. Es un Foguer Smash, es un Bucker. Ahí estaba el Foguer Smash, reyendo el coso. Shunke. Ay, ay, ay. Shunke otra Foguer Smash. Hocus Pocus no lo tira. Era como, era para poner un Hocus Pocus acá. El Jab, dos Jab que no. ¿Ap Smash? Está cualquier cosa. Ay, creo que Foguer Smash. Creo que voy a matar con un Foguer Smash, qué sé yo. Loblev viene ahí en salto. Foguer Smash, sis, nus. Nada. Ok. Elude el carrito. Ese va a crear. Obviamente mata. Foguer. Foguer. Ay, ay, ay. Me voy a loco si le han tenido un token 40. Ahí está. Te corrió la cara a un Foguer Smash. Y ahora, Marrón está obligado a hacer Reverse Frio si no quiere que Mango sea el número uno del país. Y Reverse Frio cansa. Cansa mentalmente. Ahora, la pregunta es. Jugó solo dos gemas de Steve el set pasado. Después le jugó Azusa y Rob. Lo desadaptó a Marrón. Puede ser que le jugó todo eso para desadaptarlo de Steve. Lo desadaptó para el reset. Es lo que hablamos, ¿no? Por ahí está... Puede ser. Sabiendo que tiene un set a favor. Sabiendo que tiene un set a favor. Sustó el Rob ese, que no estuvo nada mal, ¿eh? Pero... Salió uno de esos personajes para... Bueno. Puede ser el último set del torneo. Ambos buscan su primer smashdown. Ambos buscan ser el número uno. Estamos en el último game. 0 a 0. Pero 2 a 0 arriba. No, perdón. Último game si gana Mango, ¿no? Sí, sí, claro. Eh... ¡Ay! Mi agente se hace un spike ahí después. Un spike ahí. Kabum. No va a pegar. Cabum, muy alto. Arriba. Rebota el carrito. Ay, sabía. Spikeó. Ay, que estamos cortos de maná. Sí. Vale, no tiene Rigao. No tiene Rigao. No tiene Rigao. Ay, lo especió mal. Lo especió mal. O sea, no tenía invisibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. No tenía... No tiene Rigao. Justo Rigao sí, fue lo que hizo. Pero está, se entiende. Se entiende. Se entiende. Le cayó en la cara, le fue a agarrar Mango, se comió el carrito. Qué cosa muy rara que pasó ahí. Qué rara que no se laff más después del carrito, ¿no? Sí, ¿no? Ahí como que agarrás y explotás todo. Sí, sí, sí. Y lo podés cargar, aparte. Te quedas ahí quitando... Sí, sí. Mango bien parado en este game. 3. Sí, sí, tiene pila de redstone. Ambi. Oro. ¿Cómo sabes cuando tiene redstone? Ahí salió el carrito con redstone. Porque salió el carrito con redstone. Pero cuando lo tira, ¿cómo sabes antes si tiene redstone? Ah. El zoom creo que es el primero que tiene entonces. Sí. Había tirado uno ahí al azar. Dash attack de Marroll. Está vivo. Hoku Poku. Kaboom. Muy temprano Kaboom. Muy temprano Kaboom. Buen get up attack de Mango. No hay mana. Nautain mana. Nautain. ¿Esto va a hacer back throw? No. Ah, le quiso hacer la boba a esa. Forwarder. Sí. Ahí no, ahí no. Esto es apaso. No, esto es backer. Está muerto. Sí señor. Igual de metal. Sí. Sigo el diamante. Ah, y el completo. Igual Mango. El completo. Sí, lo dribleó bien Mango. Lo, lo, lo. Se fue para atrás. Uptilt. Ventaja buena de Marroll. De Mango. Lo agarró con el Kaboom. Lo agarró a Marroll. No hay, dicen por acá. No hay chance que Marroll de vuelta a este set. Eso están diciendo para nosotros. La verdad es que es muy difícil. Yo nunca descartaría ni menos a Marroll. Sí, claro. Es buenísimo. Pero ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. 60% para que era diamante. Yo creo que Mango, a lo que hablamos antes de Raquel, es esto, ¿no? Yo creo que Mango fue más el set anterior. Y ahora está a una stock y media, se podría decir. De ser campeón. De ser campeón. Sí. 104%. Ay, Fogada. Sale bien con el Fogada, arriesgado, pero efectivo. Salta con el Fogada. Clásico salto cariéndome como el otro. Hay discusiones de qué pasa cuando Mango gana. Y Mango está, ahora sí, ahora sí, mejor parado que antes. A una stock de ser campeón. A una stock de ser el número uno del país. Bastante mejor parado que los dos sets de los otros games que estuvo, ¿no? Sí, sí. El game 4 y 5 del set pasado. No le pega el coso. Up tilt, up tilt, up tilt. 40%. Fogada es más. 76. Está a nada de liquidarlo. Fogada es más. ¡Sí, señor! ¡Macho! ¡No! 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 Es el campeón de Ultimate SmackDown. 3 a 0 de la risa de Tamarroil. Y es el número uno, creemos. Creemos que es el número uno. ¡Macho! 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 ¡Macho!